Oh, 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 why'd you have to go away from home, me love, hey! Yo, o sea, desde chica, hasta que en el colegio aprendí a hacer ADP, yo tenía una marca que se llamaba Soy Fufan, porque empecé haciendo polos con letras de canciones del grupo que a mí me gustaba. Tenía un cuaderno que era desde que tenía 13 años, copiaba canciones de Gloria Trevi, de Cinti López. O sea, ya como lo más cool podría ser Red Fuchilipé, Persona Nirvana. Tres años seguidos pusimos estantes en Antigal. Nos reuníamos y poníamos ahí los estantes, juntábamos nuestra plata porque los estantes eran caros, y los alquilábamos, y ya pusimos sus napas para vender y hacer todo junto. Yo desde niña me iba sola a los mercados del barrio, a ver los basales antiguos. Me tomaba, vivía en Jesús María y tomaba micro para ir al mercado Magdalena, o recorría siempre del mercado Jesús María. Compraba mi ropa y camarada, porque mi tela, porque te odiaba que los diseñadores respitan las telas. Yo me iba a mercados de Callao, de Mireña, de El Salvador, de lo que sea, para buscar en los basales antiguos, los retabos antiguos, y con eso trabajamos. Y fue como que yo llegué de unas vacaciones a la universidad, o sea, fue las vacaciones que se armó todo, y llegué a clases en agosto, y dije como, ah, voy a abrir una tienda. Entonces todas me decían, y en septiembre ya la abrimos. Me paga por ser la plata, discutimos un poquito sobre las cifras, porque ninguno las va a sacar exactamente, pero yo creo que es aproximadamente entre 4.000 o 5.000 soles. El primer local, que era el Fred, claro, desde explicarme ahora, ese local tiene 15 metros cuadrados. Y entonces ahí empezamos con pura gente que eran amigos míos, y eran más o menos 10 personas. Nos formábamos ropa antigua, en cosas nuevas, y en general tiene que ver con hacer la ropa que uno le gustaría que haya, y que no había acá. Cuando habló era que el público pudiera ver cosas un poco más coloridas, un poco más alegres, y sobre todo con sentido del humor. Porque yo sabía que acá la gente se vestía como que muy seria, o siguiendo mucho las tendencias de las viendas más grandes. Si eres especial, no puedes usar tales colores. Entonces, claro, la idea era abrir todo el rango de posibilidades para que cada persona simplemente elija dentro de eso. Y entonces la primera pulga empezó con toda esta parte dedicada a la ropa, a objetos de arte, decorativos, y tenía un rinconcito de cositas antiguas, ¿no? De joyas. Hace unos dos años acá en Lima, o sea, trabajo con dos chicas que vienen acá todo el tiempo, y una de ellas se llama Marta, y ella trabaja acá allá hace dos años, y su hermana había estado viviendo en Estados Unidos como trabajadora, pero ilegal. Entonces quería regresarse a Lima y quería tener algo propio, algún negocio o algo porque no sabía qué hacer. Le dijo a Marta que, no sé, que le buscara algo, y Marta me comentó, y yo hace años quería abrir algo en Cusco, pero necesitaba alguien de confianza que pudiera estar allá. Y el año pasado vi un local, y como por una cosa del destino, este año yo fui en Abril con dos amigas a una exposición que nos invitaron al Colicancha. Y ahí paseando yo vi que el local que el año pasado me había gustado, justo se había desocupado. Pero era como un milagro porque era en San Plaza, una cuadra de la iglesia, y nada, y lo alquilamos, y había estado, la hermana de Marta ya llegaba a Estados Unidos en esos meses. Fue ahí, le gustó, ya... Sí, y se quedó a vivir allá. Sí, y se quedó a vivir ahí. Entonces yo sí tenía claro que si me iba bien con eso, no me iba a tener que preocupar tanto al terminar la universidad. ¿Por qué hacer? Porque yo ya estuve a pintura, y en realidad había gente de mi promoción o de la universidad que había vendido un par de cuadros, ni porque estaba estudiando, pero no era la mayoría de gente. Una cosa que yo asumo, que la tienda, las cosas que tienen que ver con la tienda, no son, yo no siento que sea mi vida, ¿no? O sea, siento que es una parte de mi vida muy importante y muy rica y que me da mucha alegría, pero que es la parte que me permite estar tranquila económicamente para poder yo pintar y dibujar y hacer las otras cosas que probablemente sin la tienda no las podría hacer. No. 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 No.